Este vídeo está patrocinado por SkinCashier. SkinCashier es una página de 20 instantáneas de skins. Podrás vender tus skins en tan solo un minuto y recibir tu dinero instantáneamente en Paypal o criptomonedas. Solo tres pasos a seguir. Selecciona las skins que quieres vender, coloca el código TORE1005, elige el método de pago y obtén tu dinero al instante. Gracias SkinCashier por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. Bueno, como llevan pidiéndome meses y meses y meses el tutorial de la nueva base, vamos a hacerle un directo. Bueno gente, vamos a empezar. Cimiento bajo, cimiento alto. Bueno, esta sería la starter. Ponemos nuestro armario. Y cajita. Creo que dejando una caja no... Vale, empezamos. Después de hacer la starter, empezamos con los techos y ponemos los triangulitos de los honey. Esta sería la starter. Típico bunker, ¿veis? Fácil de hacer. Le damos los honey. Y... Le damos a留аться al dulce, tendremos que coil those stones. El otro dolor, y vamos a comer tu producción. Tienes, tendremos que cerrar un poco. Tienes hacer. 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 bueno ya tendríamos los honey cerramos ya por aquí con medio suelo le damos otro medio suelo más vale aquí hay una cosita chavales aquí tenemos una cosita a principio de guay seguramente no tendréis pp si es full white o sea que para subir podemos poner un horno en una opción podéis poner cualquier elemento eléctrico pero si tenéis por ejemplo el dlc de la discoteca pues podemos poner un altavoz más o menos por aquí creo que me ha pasado y con esto podéis subir pero nosotros vamos a poner aquí la trampilla ya ponemos trampilla aquí ponemos medio suelo y aquí voy a hacer una recomendación a principio de guay seguramente no tendréis suficiente metal para mejorar la base así que lo que yo recomiendo es que dejéis este triángulo abierto perdón eso no se pone dejamos este triángulo abierto para entrar aquí dentro y vamos mejorando conforme vamos poniendo a metal todo y luego ponemos estos medios muros nos metemos para acá y lo cerramos y aquí pondríamos otra trampilla aquí pondríamos dos marcos y cerramos esto sería básicamente las tartas aquí para subir obviamente de primera pues ponemos una escalerita de mano o ponemos suelecitos de paja de este estilo pondríamos una escalera de galaco de triángulo así por ejemplo de momento pero obviamente de paja no me la vais a poner de metal no seáis burro lo mismo os comento esto yo lo dejo así abierto al inicio de huipe por si no tengo metal ir mejorándolo suponéis que esto está a piedra pues inicio de huipe lo dejáis así abierto ponéis paredes de paja tal que así ponemos nuestro horno vamos a poner un puñado de horno vale pensad que ahí tenéis vuestro horno ponéis las típicas cajas que yo suelo poner ya os digo que lo voy a poner a la prisa todo para que no sea muy extenso el tutorial bueno luego esto lo eliminamos y pensáis que eso está en piedra pues bueno uno de los mejores y entero a metal lo chapamos a metal y aquí más de lo mismo vamos a poner directamente que vaya a metal y ponemos otra puerta y ponemos otra puerta bueno vamos a empezar con los ticillas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 vale ahora si volvemos con los triángulos ahora os leo gente vale y aquí ponemos un cuadrado y otro cuadrado todo esto lo eliminamos esto lo podemos mejorar ya para el primer ticidio desconectable alargamos 8 volvemos eliminando y volvemos haciendo triangulitos ponemos estos dos cuadrados eliminamos todo esto vale alargamos 5 bueno esto directamente lo vamos a mejorar a metal voy a poner que segura de todo directamente a metal vale ponemos un ticidio le ponemos un cristalico a ver yo voy a poner puertas de chapa pero lo suyo en verdad es poner puertas de garaje pero que bueno se entiende mejoramos todo esto vale y este lo rompemos y aquí ponemos un cuadradito de paja bueno pues en caso de raideo solo hay que desconectar el cuadrado de paja y ya estaré desconectado el ticidio hacemos el mismo proceso en otro lado eliminamos todo esto y avanzamos 5 aquí tengo que bajar un cuadrado por el terreno a ver si esto no me afecta ahora tío no creo ponemos un cristalico vale vale ponemos las puertas ya tenemos los dos ticidio principales y estos ticidio son diferentes ponemos triangulito cuadrado y triángulo y triángulo y aquí avanzamos 7 aquí tenéis que desconectar el último y ponen un triángulo ponemos un cristalito lo conectamos vale vamos a poner la puerta y listo ya estaría este ticidio antigriffeo también vamos a poner otro también vale avanzamos 7 aquí también vale este siempre los que son antigriffeo estos son multitisilos de los lados y estos son antigriffeo los antigriffeos siempre van conectados con un triángulo por si no os deja construir que sepáis que es por eso terminamos este veis ya os dejo ponerlo ponemos esto lo conectamos con madera vale ya tenemos todo el armario vale ponemos aquí puertas ventana 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 vale ponemos esto así esta es en una entrada y la otra vale vale vamos a cerrar ya la primera planta si queremos vale aquí pondremos dos marcos y un triángulo en cada hueco esto que tenemos aquí ponemos dos marcos y un triángulo ponemos puertas y así dividir cada sección a la hora de defender pues tenéis repartidas las secciones de defensa o sea si te entras por un sitio no tienes la facilidad de moverse por todos lados y ponemos un triángulo y subimos tres paredes aquí lo mismo aquí como es la entrada ponemos un marco de puerta y ponemos una puertecita de garaje vale vale ponemos una trampilla y hay que poner otra pero esto va a ser un truquillo para que tengáis si ponéis una de este lado la otra es mejor que la pongáis para el otro lado no pongáis las dos en el mismo lado porque a la hora de subir os vais a atascar así subís fácil vale un tip de que está bien hecho os subís arriba y al poner este triángulo os fijáis tiene que quedar ese hueco para que sepáis que está bien hecho en los dos lados estos tiene que quedar hueco en este no es necesario bueno no debería en este no debería lo mismo aquí levantamos paredes ya tenemos la primera parte hecha siguiente planta abrimico cerramos os dais cuenta como queda separado en los dos lados bueno aquí pone honey en todo cerramos ponemos marco vale aquí hay mucha discusión en el poner en el poner las rampitas que yo pongo el que las quiera poner que las ponga y el que no que no las ponga yo las pongo ¿por qué? porque quiera o no a la hora de raidear si te petas la pared de atrás les cuesta muchísimo más entrar por ahí con las rampas no es lo mismo sin rampa que con rampa yo prefiero ponerlo porque si me entran por ahí les va a costar mucho más entrar o sea que es bueno tenerla así que ponerla ponéis marco y las puertecitas ¿qué pasa aquí? ah vale pongamos aquí y puerta aquí otra trampilla seguimos subiendo venga siguiente planta aquí lo mismo nos fijamos en el triangulito este siempre los laterales vale esto ya estaría este sería ya la planta de las taquillas las taquillas medio muro aquí este no lo pongáis en vez de hacerlo así la siguiente planta lo hacéis así o sea tenéis que dejarse hueco libre medio muro aquí dos marcos dos marcos un marco y cerramos paredes vale aquí ponemos taquillas y nuestras kamikas yo aquí suelo poner alguna cajita con materiales de construcción misiles de alta para defender muros metal madera por si me están raideando y tengo la oportunidad de tirarme al suelo y defender o sea y cerrar la base pues lo hago así que siempre tener materiales ahí que importante vale aquí pongo yo la batería aquí ponéis la batería con vuestros chismes vuestros conectores y ponéis una ventanica o una puerta de garaje lo que os dé la gana y su cristal cerramos ahí vale ya tenemos esta parte hecha ya simplemente pones puertas de garaje puertas de garaje por todos lados puertas de garaje que no parten nunca vale listo ahora tenemos que levantar la parte de abajo vale tenéis que levantar tres plantas así con pared con pared pared entera vale y la siguiente medio muro ahora levantáis esta con otra pared bueno listo ahora nos vendríamos aquí otra vez a la planta de arriba y ponemos nuestros triángulos aquí y un marco vale os voy a enseñar como hacer los pies sin calentaros mucho la cabeza porque hay gente que me ha dicho que esto solo se puede con no clip y no te viene aquí te pone una escalerita de mano y te tira tampoco tiene tanta historia ponemos el marco los suyos que lo mejoráis a mitad del tiri este lo eliminamos y listo ala sin no clip tampoco hace falta estudiar y ponemos un triángulo que quede esta separación vale aquí ponemos triángulo triángulo y triángulo y repetimos el proceso este en todos los pies bueno ya nos quedan este nada más me parece que nos queda yo creo que no es muy difícil listo ¿veis? aquí antes en la versión anterior yo ponía los pinganitos estos las sirenas estas de mierda para que no te cueles pero ahora vais a ver que con la nueva versión no va a hacer falta y aparte le da una protección a la base extra que viene que te caga vale empezamos con esto ahora ponemos triángulo que quede así cuadrado cuadrado triángulo separado veis la separación luego cuadrado y triángulo y otro cuadrado hacemos lo mismo aquí siempre que quede la separación en este lo veis aquí hacemos lo mismo repetir repetir el vídeo varias veces y así nos liareis es fácil una vez le pilláis rollo la base la vais a hacer siempre de una yo en poco tiempo aprendí a hacer la del tirón cerramos paredes que nos quede así ahora ponemos marco de puerta single en cada hueco y ponemos las ventanitas vamos a ponerlas bien que queden facheras ahí está ya sabéis ponemos tronera y ponemos puerta single son 20 troneras por si alguno se lo pregunta puerta pues no los ahora contamos una dos tres bueno ocho no quería bocas chancleas pero ocho son ocho tiene eliminado un suelo sin querer vale pues ponemos puerta de garaje bueno ahora viene aquí la parte más divertida ponemos medio suelo en el centro vale y aquí ponemos dos ventanas ponerlas del derecho y aquí os dije que dejar ahí este hueco abierto de las taquillas por este motivo ponéis triángulo medio suelo en los dos lados listo ahora os subí y la forma más medio sencilla de hacer es así un tip es de que si lo ponéis a paja del tiri porque obviamente en un servidor vanila no podéis ponerlo directamente a metal es lo ponéis así tirándoos para abajo spameando el botón pero no pongáis esto y lo mejoréis porque si lo ponéis y lo mejoráis posiblemente no os deje poner luego el tejado ese o sea primero ponéis la rampa la rampita esa y luego ponéis estos suelos lo mejoramos intentad mejorar lo antes posible esto a metal porque si tiráis el helio o algo y lo tenéis a piedra es algo muy complicado de volver a poner así que mejor hacerlo a metal hacemos lo mismo aquí ponéis medio suelo y lo mejoramos todo esto es un atajo eso lo hago yo porque puedo un atajo vale mejoramos esto también ponemos medio suelo aquí ponemos todo el suelo medio suelo por aquí vamos a poner esto ya directamente a metal listo cambiaste la ventana por un medio suelo vale verdad es verdad es verdad veis lo que os digo si os petan esto que luego no podéis volver a ponerlo bueno bien hecho me lo has dicho ahora tengo que hacer tutorial de nuevo pero bueno no tengo que hacerlo de nuevo vamos a poner directamente a metal y así ahorramos tiempo aquí lo mismo tenéis que fijaros las separaciones estas que queden bien pues tiene que quedar exactamente así con los cortes igual ponemos ya todos los suelos esto tampoco tiene mucha complicación simplemente tenéis que ir encajando las piezas donde os deje muy fácil aquí ponemos ventanita marcos y cerramos ponemos nuestro cristalico puerta de garaje y lo mismo aquí aquí ponéis tejados los podéis poner de esta manera para que os sea más fácil este nos deja pero si os dais la vuelta os deja de nuevo lo veis aquí nos va a dejar ponéis este os dais la vuelta y os deja del tiri voy a poner los suelos al borde del último suelo y ponemos para nuestros molinos le podéis poner la altura que quiera con dos es suficiente pero si le dais tres mejor yo le voy a dar de dos turbina cuatro no sé por qué no me deja ponerla se va a poner no click supongo bueno ya tenéis vuestros molinos puestos y yo aquí suelo poner medio murito triángulo y ponemos aquí una torreta ya las torretas ya al gusto de cada uno gente yo las torretas no voy a decir de ponerlas porque al gusto de cada uno pero así estaría ya tenéis la planta arriba hecha ponemos aquí medio suelo aquí tenemos que poner dos marcos aquí otro marco y medio suelo aquí medio suelito y listo aquí también yo suelo poner una torreta ya cada uno lo que quiera si la quiere poner o no vale ponemos puertas de garaje bueno aquí ya la tengo puesta y en el otro lado lo mismo aquí ya sabéis que es una trampilla no creo que haga falta que lo diga pero ponemos una trampilla esto lo mejoramos que se queda sin mejorar aquí otro tip yo suelo poner aquí una cajita en cada lado también me suelo poner aquí a veces una taquilla y un saquito por si vienen a reidearme me han entrado top down me han entrado por el centro de la base aquí yo me suelo poner una caja con misiles de alta y cosita y también te sirve pues para subir aquí a piquear veis el piz que tiene para tirar el heli y todo increíble si vienen a reidearos por el techo os sumáis por aquí y están dones pues aquí os ponéis un saquito os ponéis en la caja un par de armas misiles y todo eso y listo sencillo bueno seguimos aquí le hago la leche vale ponemos los medios suelos ponemos la torretilla la voy a dejar puesta ya por lo menos para que la veáis puesta vale ponemos puertas de garaje listo cambios de la versión 1 a la versión 2 primer cambio es la sala de la habitación de las taquillas la he cambiado antes no era así yo pienso que sea más funcional y puedes jugar con más amigos otro cambio es nos vamos a bajar el anillo normalmente cuando te vienen a raidear cuando te vienen a raidear y te tiran una pared se te caen los pies enteros la solución es esto levantamos marco en las ventanas os fijáis en las ventanas voy a poner menos clip voy a hacerlo con escaleras de mano subí y le ponéis medio suelo listo si os tiran la pared se os van a caer las paredes que tiren las 4 pero no se os caen las ventanas enteras que eso pasaba en la versión de antes si caen las ventanas ya no se caen segundo arreglo lo mismo en este lado os fijáis ahí en el cuadrado y subí hacia arriba ¿lo veis? esto tiene la ventaja también de que no os tiren todas las paredes y las ventanas cuando raidean y ya no necesitamos la sirena no se puede bajar ni subir eso es otro punto positivo también la versión 2 le quería añadir los antigriffeos ya los tenemos vale el búnker es muy sencillo chavales ponemos un cuadradito de paja esto lo ponemos de HQ lo que queráis y otro tejado de lado si me deja listo ¿que os queréis desconectar? pues muy fácil le pegáis un par de tiros aquí y se cierra al día siguiente os conectáis y lo abrí listo vale ¿qué cosas mejoro yo de mi base de mi base cuando tengo la base terminada lo que sí mejoro siempre siempre es el búnker entero así que si podéis mejorar el búnker entero ahí le pego un tiro no se va a mejorar ahora mismo pero bueno el único cimiento que yo mejoro es ese el búnker los demás dejadlo a metal no es necesario que los pongáis a HQ mejoráis los techos y estas paredes para mí es súper importante que las pongáis de HQ esta lo digo la base a mí me pide 200 200 y pico de HQ al día yo puedo mantenerlo solo puedo porque yo he hecho ahora el que el que vea según su necesidad o la hora que pueda farmear que lo ponga más HQ o menos HQ yo lo hago así otro tip es en el anillo ya si queréis darle para que no metan top down los techos de arriba abajo de HQ también lo suelo poner yo cuando juego whip en largo le pongo todos los techos de arriba abajo estos dos cuadrados se los pongo de HQ que tampoco aumenta mucho lo que consume esto sí os recomiendo que lo pongáis HQ y yo estas paredes las pongo HQ esta no listo esto sería lo que yo pongo de HQ no sé si me deja aquí sin poner los marcos sí para que veáis exactamente que pide la base lo voy a poner todo con eso no pueden hacer los pit down yo creo que ya está todo me faltaría este creo sí este listo bueno pues esto ya estaría aquí si queréis pues lo digo le podéis añadir mil cosas a la base podéis poner una puerta más que tampoco está de más los whippers que voy súper chetado pues yo le pongo todo lo que puedo y más y ya estaría ahora os voy a enseñar el campón bueno ya está el bunker lo que yo le suelo dar voy a decir más o menos lo que pide ya ahora 20.000 de metal y 200 de HQ el HQ lo que os digo lo que vosotros podáis si podéis 100 al día o 100 al día yo puedo 200 ahora hoy en día te haces un metro que tardas que tardan hacerte un metro 15 minutos 20 minutos y te traes 200 de HQ easy es poco bueno os voy a enseñar a hacer campón como lo hago yo cada uno puede hacer campón como le dé la gana yo voy a hacer el mío ya os digo que le podéis añadir las cosas que vosotros queréis a la base obviamente yo siempre dejo un cuadrado y lo hago así ponéis vuestra puerta yo no pongo ventana hay gente que le pone tronera yo no dejamos un cuadrado yo hago campón sencillo para que inicio de huipe pueda cerrarte rápidamente tu campón y empezar a quemar porque es muy importante a principio de huipe pues le estás quemando de los primeros así mejoras tu base lo antes posible a metal ahora ponemos las troneras digo las barricadas vale barricadas de los muros yo uso muros de madera más rápido de hacer al inicio y más barato para mí 12 muros suelo gastar a no ser que se me complique un poco el terreno y tenga que gastar alguno más yo siempre hago así pongo uno me voy al otro lado pongo otro y termino de chapar he gastado cuatro pues lo mismo en cada sitio lo mismo es fácil ponéis las puertas y bueno tres hornos de cada lado lo mismo cada uno le pone los que le dé la gana a ver las torretas os voy a decir yo donde las pongo ya cada uno lo que digo poned los donde nos dé la gana por ejemplo voy a ponerme un clip para hacerlo más rápido yo suelo poner una aquí antes ponía una aquí otra aquí y otra ahí vale pues yo pongo una aquí hay otra cosa que le hago a la base que no se la he hecho pero si queréis se la hago eso sí va a pedir más metal pero yo se la suelo hacer en whippers largos ¿veis ese cuadrado? ya os digo para whippers largos esto le da un extra de protección no me deja ¿por qué no me deja? ah vale pues lo mismo cuando vienen a petar pues esto hace que se caigan mucha menos casa a la hora de petar tú tampoco crees que sube mucho el consumo subirá ¿qué os diría yo? además esto es del tici externo esto lo chupa el tici externo si antes pedía tres quinientos ahora pide cuatro cas quinientos más de metal ya está pide un poquito más pero eso hace que si os tiran algo pues que no se caiga la casa entera lo que le añadió la base ya os digo los desconectables porque es un coñazo cuando te raidean rompes todos los armarios tenés que ponerse entrada ¿sabes lo que te digo? pues eso es muy importante estos marcos para que no se te caigan las ventanas cuando te tiran cohetes y aparte para que no puedan bajar por aquí el bunker le añadió protección estrada HQ lo mismo aquí estos marcos que hace que se te caiga menos hasta aquí ya lo hemos cambiado y poco más esos son los cambios de la base pide un poquito más pero te renta ya os digo el bunker lo podéis colocar como os de la gana como os guste muy importante muy importante que a mí me ha pasado con 10.000 horas que tengo me ha pasado códelo al armario porque si te viene una raidea tienes cuatro antigriffeos y no lo has puesto códelo al armario eres gilipollas pues que a mí me ha pasado eres gilipollas y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si ha sido así apoyarlo con un pedazo de like suscríbete si eres nuevo que merece la pena y ya sabéis donde nos vemos primico en el próximo vídeo voy a matarlo a todos se lo aseguro lo de mil cinco ábrale pa' ustedes lo de mil cinco voy a matarlo a todos lo de mil cinco lo de mil cinco y ya sabéis que a mí me ha pasado y ya sabéis